Luego de que el ciudadano Alberto Romero Martínez, de 48 años, falleciera cuando fue arrastrado junto a su camioneta por la fuerte corriente en el sector del puente de Valle Gotel, en el municipio de Nindirí, los conductores siguen cruzando imprudentemente por el lugar al momento de las lluvias. En un video compartido en la red social Twitter, se puede observar cómo en el mismo lugar donde se produjo la tragedia, el conductor de una camioneta Toyota Hilux reta a la muerte. En el clip se aprecia cómo el vehículo realiza un esfuerzo extra para poder cruzar la fuerte corriente. Además, se ven otros vehículos esperando para poder avanzar también. El pasado lunes 29 de mayo, el video de Romero se viralizó en internet. E incluso acaparó la atención de medios internacionales. En la grabación se ve el momento exacto en que el conductor es arrastrado en su auto por las aguas. Posteriormente, el hombre intentó salir a través de una de las ventanas hasta que se pierde rastro de él. En el 2022, las autoridades policiales informaron que adoptarían nuevas funciones en momento de emergencias causadas por lluvias u otros fenómenos naturales, entre ellas la suspensión de licencia a conductores que pongan en riesgo sus vidas y las de los demás usuarios en la vía, además de la retención temporal de las personas y sus medios de transporte, en el caso de que actúen de manera imprudente o irresponsable. Para Noticias 12, Luisa Centeno.